Hola a todos, mi nombre es Dani Chávez y en esta ocasión quiero mostrarles un tutorial que he creado en G-Hub que tiene que ver con Docusaurus, la versión número 2. El tutorial se encuentra dividido en una serie de secciones que les va mostrando paso a paso los procedimientos que tienen que hacer para instalar, configurar y desplegar su proyecto de forma local a ponerlo en un repositorio con G-Hub para que esté disponible desde cualquier parte del mundo. Entonces, el tutorial se encuentra, verdad, estos son todos los archivos que se subieron previamente, por supuesto, cada una de las carpetas que fueron precompiladas. Hay un archivo de Readme, que es donde está el tutorial, y una licencia también. Bien, entonces, el tutorial comienza con, hay que verificar primero que tenemos ciertas dependencias y paquetes instalados en la computadora para proceder luego a la instalación como tal. Entonces, en este caso, pide instalar, es necesario tener Node, el Jarm, el NPM, el G-Hub, si acaso quieren estar navegando, verdad, y haciendo algunas cosas desde la consola, y un editor de código, en mi caso, pues yo voy a utilizar Visual Studio. Entonces, voy a abrir una consola de JitBash, y voy a hacer el tamaño de la fuente más grande para que ustedes lo puedan ver. En este caso, pues, voy a ejecutar un comando ls, y el paso dice que hay que crear un directorio para descargar después Docusauro. En mi caso, yo ya lo tengo creado. Se llama CD Docusauro. Docusauro. Creo que se llama versión 2. Vamos a revisar. Se llama Docusauro. 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 Una vez adentro de ese archivo, directorio, perdón, que ya creamos, vamos a proceder a la descarga. Para eso, pues, tenemos que ejecutar un comando desde la terminal igual, verdad, si aquí estuviéramos siguiendo los pasos, es el comando npx, arroba, verdad, Docusauro. Init, arroba, Next, Init. Luego dice el procedimiento que hay que darle name y template. En mi caso, yo ya creé, como ya lo tengo instalado, yo ya creé una carpeta que se llama Docusauro V2, o Docusauro V2, y en el template, pues, Docusauro viene con varias versiones de template. Hay algunos que son para Facebook, hay algunos que son de Bootstrap. En este caso, pues, en mi caso es con el Classic, que es para que me muestre la plantilla por default. Entonces sería, si estuviéramos haciéndolo desde cero, es asignar un nombre, Docusauro V2, espacio, y luego Classic. Y hacemos Enter, por supuesto. Entonces, en este caso, como yo ya les dije, tengo ya una carpeta que ya tengo instalada, se llama Docusauro V2. Entonces, CD Docusauro V2, ya estoy adentro de la carpeta. Entonces, siguiendo el tutorial, aquí tenemos ejecutando el paso anterior, lo que les decía, esta parte, verdad, observen. Y luego, pues, así todo sale bien, la instalación ha sido exitosa. Ahora, la instalación como tal, muestra lo que es la parte de una estructura que se crea, verdad. Esta estructura es básicamente toda la instalación de Docusauro. Lo que tienen aquí en imagen, en el tutorial, es lo que está acá. Ustedes observan, pues, contiene la misma carpeta y los mismos archivos que están acá. La única diferente es el archivo build. Build, porque build es la carpeta que contiene todos nuestros archivos compilados y es el último paso que lo vamos a ver en el tutorial cuando ustedes tengan que desplegar la aplicación de forma local y ponerla en un repositorio. Entonces, ya tenemos verdad instalado todo, ya todo está ok. Lo que tenemos que hacer según el tutorial es que hay que desplegar la aplicación de forma local en nuestro equipo. Para eso, pues, vamos a ejecutar npm run start o podemos usar el jar run start. Esperamos. Esto lo que nos hace es que invoca todos los servicios, en ese caso también el web, como lo pueden observar. Y luego se va a desplegar el navegador y va a correr, ¿verdad?, sobre el archivo localhost, que aquí está. Cerrar esto. Vamos a esperar que cargue. Y ahí lo tienen. Esta es la plantilla que trae por default Docusauro, la versión 2. Entonces, pueden ponerla en modo de nocturno o de día, ¿no? Esto es por default de ellos. Regresemos al tutorial. Luego, ya la tenemos, ¿verdad? Ahora, cada una de las carpetas, en este caso un blog que contiene los archivos markdown, que son para el blog. Eso los encontramos aquí, son todos estos archivos. Cada uno de estos es un blog. Y al mismo tiempo, pues, es un archivo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Lo que es la parte de la carpeta doc contiene todos los documentos, que son todos estos. Entonces, SRC es el archivo fuente, ¿verdad?, con las extensiones JS, que están las hojas de estilo. Static, pues, que no es más que un directorio estático. Nuestro principal archivo de configuración, lo vamos a ver más adelante, es el docu-sauro.conf.js. El package.json, que es una aplicación propia de React, da para cualquier paquete, actualización que nosotros vayamos a hacer en nuestro proyecto. Y el sidebar es lo que es básicamente agregar toda esta parte que está aquí. Bien, para hacer algunas modificaciones muy rápidas, de acuerdo al tutorial, podemos modificar el título y el favicon. El título es básicamente esto que está acá. Esto se hace desde aquí. Este es mi directorio completo. Entonces, título, una vez modificado acá, se agrega por default en esta parte que está acá. Ahora, el tagline es lo que está aquí, es esto mismo que está aquí por abajo. El favicon, ustedes pueden observar, cuando ustedes instalan docu-sauro por default, el favicon de su página, ¿verdad?, el homepage principal, es el icono de docu-sauro. Entonces, en este caso yo lo cambié, ¿cómo? Pues, simplemente se reemplaza la imagen por otra imagen que se llama favicon.ico y ya está. Bien, sigamos con el tutorial. Luego, menciona, ¿verdad?, sobre todo el contenido que ustedes ven acá. Esta parte que está aquí, todo esto que está aquí, se modifica directamente desde el archivo index. También nosotros podemos jugar con el valor de los colores, ¿verdad? Por ejemplo, en los colores aquí. Cuando el mouse se acerque, hacer esta acción, poner otro color. Podemos jugar con el color que está acá también. Y todo eso, pues, se hace desde el archivo que es un CSS, que es el custom, que es el que está acá. Veámoslo. Vamos a suponer que lo queremos cambiar por un azul. Vamos a ver qué tono de azul le damos. Ese. Es el archivo primario. Le vamos a dar guardar. Y ustedes observen cómo se cambia inmediatamente, ¿no? Ahí, porque está de día, sería así. Y de noche. También, pues, la fuente, el color de la fuente cambia en las letras. Todo eso, pues, lo manejamos desde acá, siguiendo el tutorial. Las variedades de colores. Que están, aquí les dejo un enlace, ¿no? Si acaso quieren aprender más sobre los colores más utilizados de HTML, pueden visitar este enlace. Luego, el tutorial habla sobre la barra de navegación. La barra de navegación no es más que toda esta barra que está acá, en la parte superior. Esa barra de navegación se encuentra comprendida. Ahora, regresamos al archivo, se llama docusauru.config. Y esta barra es todo esto que está acá. ¿No? Hasta llegar aquí. Ustedes observen que, en el caso de mi sitio web, la de docusauru, aquí aparece doc, aquí aparece blog, my site logo. Son estas tres secciones que están acá. Todo se puede controlar desde acá. Podemos hacer un cambio de imágenes si queremos. Podemos cambiarle los nombres. Podemos cambiarle las posiciones, etcétera, etcétera. ¿No? Podemos decir que no los queremos a la izquierda, los queremos a la derecha. Entonces, eso lo cambiamos desde aquí. Siguiendo con el tutorial, tenemos después el pie de página. El pie de página, que básicamente es todo esto que está acá, que es lo principal. Esto pie de página, pues, se encuentra siempre en el archivo que se llama docusauru.config.js. Comienza desde aquí. Y ahora sigue bajando. Hasta llegar aquí. Todo esto es el pie de la página. Nosotros, cualquier contenido que queramos crear acá, pues, se nos va a desplegar aquí directamente. Otra sección que también contempla lo que es la parte del pie de página es que también trae la parte de los derechos de autor, que es una sección aparte. En la versión 1.14.6 venía un archivo aparte que se llamaba FURER y ahí había que hacer las modificaciones como tales. Pero ya con la nueva versión 2, pues, sencillamente está la parte aquí donde uno puede agregar, ¿no? Modificar derechos de autor, que es básicamente esta línea que está aquí. Toda eso. Siguiendo con el tutorial, pues, tenemos lo que es la parte de, ¿verdad? Crear los documentos. Pues, para esto, lo que podemos hacer es, en la carpeta DOCS, aquí está, vamos a suponer, es un archivo .md, comprende lo que es la parte de un ID, que es el paso de parámetros que nosotros pasamos en el, lo que tiene que ver el, 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 el sidebar, creo que es. Vamos a ver. Es este que está acá. Entonces, y luego el título, no es un título que se le va a mostrar al usuario y el contenido que queremos agregar. Todo esto se pone dentro de la carpeta que se llama DOCS. Y para verlo corriendo, pues, DOCS, que está acá, y en este caso, países que producen cacao, que es este que está acá. Simple. Luego, volviendo al tutorial, ¿verdad? Ahí les muestra, les dice dónde está. Ustedes pueden agregar más contenido, el contenido que ustedes quieran, hacer la temática del sitio web, de acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar. Si es un sitio web, digamos, de tiendas en línea, si es de lugares más visitados, si es de platillos, si es de, digamos, mostrar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Todo que vaya acorde con la temática. Luego, pues, tenemos acá el sidebar, que todo se va a ir creando, a través, por categoría, y acá, por cada categoría, pues, siempre está el documento que describe, ¿no? Lo que queremos mencionar. Siguiendo con el tutorial, tenemos lo que es la parte de controlando las versiones del proyecto. Este, en un dado caso, que nosotros queramos hacer un update, de algo nuevo, que ya salió, que ya está estable, y que queremos mostrar. En este caso, se trabaja con el archivo package.jsom, que está siempre en nuestro proyecto. Este que está aquí. Y aquí, pues, se trabaja, ¿no?, con todo lo que tiene que ver las dependencias, versiones, etcétera, etcétera. Luego, para crear el blog, es un proceso casi similar a lo que tiene que ser con la creación de documentos, con la salvedad de que, en este caso, el blog lleva el formato de la fecha. Y el formato de la fecha, pues, lo dejan establecido como año, mes y día. Así es que, el blog, igual, se ubica dentro de una carpeta llamada blog. Aquí está. Llevo el formato de fecha, y después el nombre, ¿no? En este caso, yo, pues, ya lo tengo hecho. Estos son los valores que se le pueden poner como tal. Pueden agregar un título, el autor, ¿no?, lo que hace, ¿no?, de lo que se dedique el autor, una URL, en un dado caso, el repositorio, un avatar, pueden agregar tags, pueden quitarlos, que son las etiquetas que se van a agregar, y, por supuesto, al final, pues, lleva lo que es la parte de un contenido. ese blog se muestra en lo que es aquí. Vamos a blog, y aquí está, por ejemplo, en este caso, si lo quieren de esa manera, pero, digamos, yo porque le di un tab, por error, vamos a guardarlos, observen que ya regresó a posición normal, aquí está la parte de blog, que es básicamente, esto mismo que está acá, no, el título, el autor, aquí está, gráficas entre el D, de lo que hace el autor, una URL, del repositorio, la información que se puso, y aquí está, ¿no? Pueden agregarle, digamos, como, un enlace que diga leer más, por ejemplo, eso lo vamos a ver en otro tutorial, ok, luego, en la parte de blog, ahora viene la parte de, migrar nuestro proyecto, de forma local, a ponerlo, en lo que es la parte, en línea, para eso, lo que tenemos que hacer, antes de, compilar nuestro archivo, es, agregar los parámetros, de dónde queremos que vaya, todo el archivo ya compilado, para que se ponga en el repositorio, para eso, pues, nos vamos a ir de nuevo, al archivo que se llama, docusaurus.config, y en este caso, pues, los parámetros que hay que configurar, es la URL, la URL base, el nombre de organización, y el proyecto, como tal, por supuesto que, la URL, corresponde a, el usuario, que ustedes ya tienen creado, es decir, la cuenta que tienen creada, ya en Github, luego, la URL base, es, el nombre del repositorio, que ustedes ya tienen creado, el nombre de la organización, generalmente, es el nombre del usuario, que ustedes dieron, para crear la cuenta, y el nombre del proyecto, pues, aquí puede ser cualquier cosa, no necesariamente, nombre del proyecto, es igual a la URL, donde se va a poner, yo lo puse en este caso, porque, me sirve para orientarme, y observen, de que, pues, todo esto, ya se encuentra, dentro del repositorio, que por supuesto, ya fue creado, aquí está, entonces, una vez que ya configuramos, ese paso, ahora de acuerdo, a lo que expresa el tutorial, pues, tenemos que proceder, a la parte de, compilarlo, y para compilarlo, pues, el tutorial dice, vamos a abrir, ¿no?, otra terminal, vamos a ubicar en, versión 2, CDDocu, voy a limpiar, entonces, me ubico acá, cuando ya tengo, toda la configuración hecha, y luego un, npm, room, build, eso lo que hace, es que me crea, una carpeta, que se llama build, dentro de todos mis proyectos, en este caso, yo ya la tengo, aquí está, y que se va a poner, todos los archivos compilados, que posteriormente, vamos a pasar de forma local, a ponerlos en GitHub, pueden utilizar ese comando, también la documentación, dice que, pueden utilizar, en vez del npm, pueden utilizar el jam, y los dos hacen lo mismo, si todo estuvo bien, ¿verdad?, entonces, deben de obtener, en este caso, que todo está ok, con la carpeta, y luego, el último paso, es, jip, user, igual, en este caso sería, de ochaves, espacio, jar, deploy, una vez que le damos enter, comienza, ¿verdad?, a desplegar, todos nuestros archivos, de forma local, y los va a poner, en el repositorio, como tal, en este caso, aquí yo les muestro, en el tutorial, cuando ya se está desplegando, se está compilando, cuando se construye, y al final, pues le tienen que recibir, este mensaje, que el sitio ya está, en internet, en este, sitio que está aquí, como tal, yo lo tengo aquí, ya corriendo, vamos a poner, view deploy, observen que es el mismo, que les aparece acá, entonces, aquí se los dejo también, en las conclusiones, para que ustedes lo revisen, este es el tutorial, que he creado para ustedes, espero que sea, de mucha utilidad, como ustedes miran, DocuSaurio, es bastante flexible, es súper rápido, en el render, gracias al, que, el lenguaje de Markdown, y, es una nueva manera, de hacer, sitios web, de forma más ordenada, todavía está, en proceso de, construcción, actualizaciones, cosas nuevas, que le van agregando, los desarrolladores, también está la comunidad, por si acaso, se quieren unir, así es que, espero que el tutorial, sea de mucha utilidad, compártanlo, y, nos vemos, en la próxima, con otro tutorial, ya en la sección, pues avanzado, muchas gracias.